Muchas gracias. Estimado señor Pablo Sávidra, secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctor Edison Lanzo, magistrados, magistradas, excelencias, señores y señores periodistas, queridos amigos, un muy feliz Día Mundial de la Libertad de Prensa a todos y todas. Hace 16 horas o quizás un poquito más, en todos nuestros estados miembros más al oriente, empezaron las celebraciones del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Pasando por toda la Oceania y Asia, por la celebración global en Etiopía, docenas de actividades han tenido lugar en África, Europa y en varios puntos de América que se han despertado más temprano que nosotros. En distintos momentos del día, el tema fue un trending topic en varias de las redes sociales. Estamos usando los hashtags WPFD2019 y Libertad de Prensa en español. Hay buenas y malas noticias que explican este fenómeno global de poner el tema de la libertad de expresión en el centro de la agenda de hoy. Por un lado, nos muestra la relevancia que todos y todas damos al derecho protegido en el artículo 19 de la Declaración Universal y en el artículo 13 de la Convención Americana. Estas son las buenas noticias. En el mundo entero, una vez más, gobiernos, periodistas, sociedad civil, jueces, fiscales, organismos internacionales y ONGs se unen para decir que no hay democracias robustas sin libertad de expresión. Por otro lado, y ahí vienen las malas noticias, esta preocupación global con el tema se debe también a los problemas graves que la libertad de expresión está enfrentando en este momento. Solo el año pasado, en el 2018, la directora general de la UNESCO ha condenado el asesinato de 99 periodistas. A esto se suman otras cuestiones claves, como el tema de los impactos de las campañas de desinformación en procesos electorales, decisiones judiciales que usan de forma contrario a lo recomendado por los estándares internacionales el derecho penal para criminalizar el discurso en varias plataformas, líderes políticos que adoptan un discurso de ataque permanente a la prensa y podría seguir con la lista. Estimados señores y señoras, aunque haya una cantidad de definiciones sobre lo que es una democracia suficiente para llenar muchas bibliotecas, hay algunos hilos conductores comunes. Uno de ellas es la existencia de elecciones libres, justas y periódicas. En el camino de construcción de nuestras varias democracias, también se mide cómo va la libertad de prensa y cómo anda el Estado de derecho, el imperio de la ley o el riesgo de captura del proceso electoral por intereses económicos. Elecciones libres y justas van de mano con la protección y promoción de la libertad de prensa. Y los fenómenos que hoy están en el debate global, como es el caso de las campañas de desinformación, tienen profundos impactos en nuestros procesos democráticos. No por otra razón, el tema central del día de hoy es medios y democracia, periodismo y elecciones en tiempos de desinformación. Es probable que los ciudadanos informados, que entienden el complejo entorno político global actual, se sientan más capacitados para ejercer sus derechos democráticos y aceptar resultados de elecciones libres y justas. Periodismo libre, independiente y profesional, tanto en línea como fuera de línea, cumple un papel esencial en las democracias. También puede hacer que los poderosos tengan en cuenta la integridad, la paz y la justicia de una elección. El periodismo también puede contribuir a la agenda electoral al exigir que los políticos rindan cuentas para el público y para centrarse en temas de interés público real. Otro papel fundamental es que el periodismo puede contribuir para disminuir las polarizaciones a través de informes precisos, desglosar estereotipos, cubrir historias humanas y presentar soluciones. Tal periodismo puede ayudar a prevenir la violencia y la guerra. El periodismo profesional y responsable también puede ser un faro en una tormenta de desinformación donde se diseminan mentiras sin control y se azotan las emociones en detrimento de una cultura de resolución pacífica de conflictos. No me parece poder haber un espacio más idóneo para profundizar esta discusión que una convocatoria conjunta hecho por el Máximo Tribunal de Derechos Humanos de las Américas, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano y la UNESCO. Como he señalado, nos convocan nuevos y viejos desafíos para la protección y la promoción de la libertad de expresión, y entre los nuevos están, sin ninguna duda, todas las muchas oportunidades y algunos riesgos que se sumaron al debate con el avance del Internet y los nuevos medios de comunicación. Los dos paneles que siguen a esta apertura traen expertos y expertas que han dedicado los últimos años a poner en relieve muchas de las cuestiones que son y serán centrales para alcanzar el objetivo que nos une a todos, democracias sólidas con más libertad de expresión para todos y todas. Quisiera agradecer a los equipos de la Corte, de la Relatoría y de la UNESCO por armar una agenda tan relevante para el debate continental y global, y a todos ustedes, los invitados nacionales e internacionales que nos acompañan aquí hoy. Les deseo a todos una muy buena jornada y nuevamente feliz Día Mundial de la Libertad de Prensa. Muchas gracias.